29 profesionales en comunicación forman parte de la familia Colper. Ellos se juramentaron en la ceremonia realizada el 6 de diciembre en el Auditorio Rogelio Fernández Güell del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Una comunicadora audiovisual, ocho diseñadores, seis periodistas, dos productores audiovisuales, seis publicistas y seis relacionistas públicos son los nuevos colegiados. Bueno, decidí colegiarme porque sin duda brinda muchos beneficios y ayuda en la parte lo que es profesional, así como en la carrera. Decidí colegiarme porque ya tengo 12 años de ejercer y creo que es hora de ya ser parte de un gremio oficialmente y pues también aportar, poder aportar, creo que ya estoy en un momento en el que puedo aportar al gremio y a la profesión. Nosotros como comunicadores, dar el ejemplo y también dignificar nuestra profesión, además yo soy profesor universitario, así que está en mi labor, también con mis alumnos, mis estudiantes, poder también motivarlos a que ellos también conozcan la función como comunicadores, porque comunicadores tenemos mucha, 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 mucha influencia sobre la sociedad y hay que hacerlo éticamente. Belisario Solano Solano, presidenta de la Junta Directiva, se mostró complacido por la cantidad de nuevos profesionales que se incorporaron. Es un acto en el cual hoy se incorporan más profesionales de otras carreras que de periodismo, ¿verdad? Es decir, hay más diseñadores, relacionistas públicos, publicistas y esto nos enfoca hacia dónde va el futuro de esta institución. Creo que tarde o temprano tenemos que pensar, y tal vez se acordarán de mí dentro de 10, 15 años, posiblemente ni siquiera estaré vivo, pero se acordarán de mí que este colegio es el que está llamado a constituirse como un colegio federado. Esta es la última juramentación del año 2022.